Bueno chicos, pues aquí estamos con otro entrenamiento más. Hoy toca el día de pierna. Como digo siempre, solamente hay veces que ponemos las dos series, la preparatoria y la efectiva. Hoy solamente vamos a enseñar las series efectivas. El entrenamiento de pierna, empezamos por extensión de cuádrices, luego iremos a la jaca y luego haremos otro tipo de sentadilla y eso será lo que vamos a hacer hoy para cuádrices. Puede parecer poco trabajo, solo tres ejercicios para cuádrices. Como he dicho en otros vídeos, yo ahora simplemente me estoy basando en la cantidad de ejercicios que mi cuerpo aguanta. Según las mediciones de CPK, tres para cuádrices, uno o dos para femoral y uno o dos para gemelos es lo que va a consistir el entrenamiento de pierna. Digo uno o dos porque hay veces que a lo mejor hago dos series efectivas de un solo ejercicio y otras veces hago una serie efectiva de dos ejercicios. Ya depende un poco el día. Vamos a empezar por extensión de cuádrices que sirve muy bien para lubricar, empezar poco a poco, calentar. Hemos hecho un poquito también de cardio para lubricar las rodillas y demás. Entonces está la serie efectiva de cuádrices. Aquí no me guío por repeticiones, le pongo toda la placa y las repeticiones que salgan porque normalmente suelen venir estas máquinas con una cantidad de peso que no es muy elevada. Además, extensiones, si se hace con un peso muy elevado, las rodillas pueden doler bastante. Entonces, bueno, le he puesto ya toda la placa. Van cinco series de aproximación hasta ponerle todo, poco, creo, para calentar y demás. Y bueno, pues vamos a ver la serie cuántas salen, a ver si hacemos diez o más. Bien, bueno, pues como segundo ejercicio vamos a hacer la sentadilla pendular, ¿vale? Es esta máquina que veis aquí. No están todos los gimnasios, la verdad es que es muy cómoda. Yo, por ejemplo, en mi caso, hago la sentadilla pendular en la mitad inferior del recorrido, ¿vale? Para intentar no meter el glúteo, para intentar hacer solo trabajo de cuádrices. Bajo hasta abajo, todo lo que puedo y subo hasta la mitad. Y sin bloquear las rodillas, evidentemente vuelvo a bajar, vuelvo a subir y ese es el gesto que hago, ¿vale? Esta sentadilla es muy buena. A mí me gusta más la hack, pero bueno, está ocupada. Nos hemos venido a esta, pero la sentadilla pendular es muy buena. Se mueve bastante peso, ¿vale? Aquí tenemos 80 kilos por lado. Tenemos 20, 25, 20, 10 y 15. O sea, 10 y 5. 80 kilos por lado. Pero se puede mover, o sea, si te pones a mover peso, aquí se mueve mucho peso. Lo único que, bueno, hay que intentar buscar la forma, o al menos lo que yo trato, buscar la forma de mover el mínimo peso posible para conseguir lo máximo posible, llegar al fallo. Que es, como vais a ver, que es un recorrido un poco limitado, ¿vale? No significa que haya que hacerlo así, que aún lo puedo hacer como quiera. Pero bueno, es la forma en la que yo decido hacerlo. Y hemos hecho tres series, una por disco, antes de llegar a la cuarta, la efectiva. Y bueno, este es de esos ejercicios que, entre que te colocas en la máquina, que no es tan fácil ponerse debajo y tal, bueno, pues hay una demanda de oxígeno bastante curiosa. Así que, vamos a ver las que salen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero bueno, estaba ocupada la máquina. Hemos tenido que ocupar la HAC, ocupar el multipower, entonces nos venimos a la libre. Yo no puedo hacer una maniobra, bueno no puedo o no quiero hacer una maniobra de valsalva muy fuerte por temas de lo que me sucedió y tal. Entonces le pongo este peso, hay 70 kilos por lado, no llego tampoco al fallo, intento hacerla para el glúteo, es decir, yo bajo, cuando estoy en la parte baja lo que intento es subir apretando el glúteo, más que centrándome en la pierna. Este ejercicio sobre todo lo hago ya para la parte del glúteo, aunque evidentemente cuádrices, adductores y demás también van a trabajar. Es sentadilla libre normal, como digo, solo prefiero hacerla en multipower para enfatizar más en el glúteo, pero bueno, hoy la haremos libre. Última serie, suelo hacer repeticiones bajas entre 4 y 5, no quiero llegar al fallo, no quiero forzar mucho la maniobra de valsalva, entonces bueno, es un ejercicio que a lo mejor me vais a hacerlo y puede parecer muy liviano, pero su cometido lo hace, que es trabajar sobre todo el glúteo y bueno, también acabar ya de machacar un poco los cuádrices y tal. Yo de cuádrices no le doy mucho porque gracias a Dios el cuádrices es un músculo que me responde bastante bien, entonces mi entrenamiento de cuádrices es bastante escaso, pero como digo es quizás un músculo que no me hace falta trabajarle demasiado. Así que venga, vamos con ello. Bien, pues después de hacer el tres ejercicios de cuádrices, recordamos, extensiones, sentadilla pendular y sentadilla libre, nos venimos a flexión de femoral tumbado, haremos flexión de femoral tumbado dos series, una de aproximación de 10 repeticiones y la serie efectiva. Lograremos femoral de pie a una pierna, una de aproximación, una serie efectiva. Por último para acabar, elevaciones de gemelo de pie, una serie de aproximación, dos efectivas. Entonces nada, a mí me gusta empezar por este ejercicio para ir calentando poco a poco, aunque ya después de hacer el testo no hace falta calentar mucho, además a mí el femoral se me agota muy rápido, es uno de mis músculos más débiles, se me agota muy rápido y con la serie de aproximación que he hecho de 10 repeticiones ya le tengo bastante cargado. Entonces es un músculo que me aguanta muy poco estímulo, la verdad es que no puedo trabajarle mucho. Entonces he hecho una, ya voy con él bastante congestionado, ahora ya lo acabaré de rematar. Me gusta empezar por este porque en aquellos casos en los que tengo que calentar más o demás, es muy fácil de hacer y también me gusta empezar por él porque la postura, bueno aquí la postura depende mucho según las máquinas, hay máquinas que no son muy buenas, pero si la máquina es buena la postura es perfecta para trabajar el femoral junto con el gemelo casi de manera aislada súper bien, entonces bueno, vamos con él. Bien, pues vamos con el segundo de femoral, femoral una pierna de pie, ¿vale? De este hay muchos, hay muchos tipos de máquinas y demás, esta es con peso libre, tira bastante. Cuando es con peso libre, si cogemos un impulso inercial muy fuerte, o sea empujamos muy fuerte esta abajo, la verdad es que quitamos bastante resistencia en la parte superior del movimiento, ¿vale? Así que aquí aconsejo que sea un movimiento más bien fluido que no un movimiento de pegar un tirón hacia abajo y sobre todo hacerlo ayudándonos de la cadera, ¿vale? Este ejercicio a mí me gusta bastante porque trabaja de forma unilateral, es bastante duro, trabaja bastante el gemelo también, ¿vale? Si quisiéramos no trabajar tanto el gemelo, pues bueno, podríamos poner el tobillo en extensión, se trabajaría menos el gemelo. Y bueno, ya he hecho una serie de aproximación y ahora haremos la serie efectiva, repeticiones las que salgan, ¿vale? No sé muy bien cuántas saldrán, saldrán unas 6, 8, una cosa así, calculo, y con esto ya pues habremos acabado de demorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, perfecto, pues bueno, vamos ahora ya con el último ejercicio que sería gemelo. Aquí no hay gemelo de pie vertical como tal, entonces bueno, hemos elegido esta máquina que es lo más parecido y bueno, una serie de aproximación que ya la he hecho y dos efectivas, ¿vale? Grabaremos una, la otra es igual, es repetirla. Y bueno, a mí me gusta más el ejercicio de gemelo vertical completamente del todo porque estiras mucho más el gemelo, los géminos concretamente, pero bueno, esta máquina también es bastante buena. No suelo trabajar mucho el soleo, el soleo sentado es un músculo que no suelo trabajar mucho, pero bueno, por estética para nosotros quizás no es tan relevante como los géminos. Y bueno, el gemelo, decir que es un grupo muscular muy genético, ¿vale? Yo he probado pues a trabajarlo cinco veces por semana, a trabajarlo una vez por semana, incluso a no trabajarlo y la verdad es que las variaciones en tamaño y demás han sido prácticamente nulas. Es un músculo, por eso solamente le dedico un ejercicio, intento hacerlo intenso, intento hacerlo lo fuerte que puedo y demás, pero no es un grupo muscular que por mucho trabajarlo te va a crecer y demás, es muy genético. Entonces, al igual que el antebrazo. Entonces, bueno, tiene ese Handicam, aún así yo siempre lo meto después de femoral, puesto que con el trabajo de femoral siempre trabaja como sinérgico. Entonces, bueno, hoy entrenamiento de pierna completo y acabamos con gemelo. Vamos a por ello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!